Roy Facundo Pastor en la red, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal Facundo? ¿Cómo andás? Bien, gracias por atendernos, hacerte estos minutitos. Felicidades, por supuesto. ¿Qué idea de país floreciente te viene a la cabeza? ¿Fue este país un país floreciente en algún momento? Sí, mira, yo recién escuchaba, comentaban ahí en la mesa, y la verdad es que son todos paraísos modestos los que hemos vivido en el último medio siglo, es decir, en nuestra experiencia vital. Ahí hay gente de distintas edades, seguramente ninguno pasa de los 50 o 55, lo que marcaban como momentos dorados, momentos del pasado que les gustaría como recrear o proyectar hacia el futuro, la verdad es que son experiencias modestas. Cuando uno mira el ciclo democrático que arranca en el 83, hay dos momentos de crecimiento, que son los primeros de Menem, no exactamente cuando asumió, que fue bastante discubulento, pero del 91 al 95, 96 hubo crecimiento en la Argentina, un quinquenio más o menos, y después las primeras presidencias Kirchner, una parte de la presidencia Néstor, la primera de Cristina, ¿no? Otra vez un quinquenio de crecimiento, un quinquenio con algo de estabilidad, no siempre con estabilidad, y con crecimiento del producto per cápita. Pero fueron experiencias breves, ¿no? En un país que en los últimos 40 o 50 años verdaderamente le fue mal. Sí, me impresiona, Roy, me impresiona la idea que puesta 100 palabras, comparto, que hayas escuchado aquí a la mesa y que seguramente esto es un ejercicio que pasa en el taxi y nos está escuchando, en el comercio. Ahora, me impresiona la idea de expresar un paraíso modesto, que es lo poco que uno puede pretender y alcanzar. ¿Por qué paraíso modesto? Porque la Argentina tuvo dos paraísos verdaderamente generosos en el pasado, que son como las dos, y bueno, un poco, digamos, reflejan esos otros dos momentos de manera como gigantada por una lupa. O sea, en el medio del menemismo podemos pensar una Argentina floreciente y en la mezcla entre el final de Néstor y el principio de Cristina podemos pensar en otra Argentina floreciente. Sí, pero yo te digo modesta, sobre todo en relación con las propias expectativas de esta sociedad, que cuando uno la mira más en la perspectiva más largo plazo, mira más hacia atrás, hubo dos momentos espectaculares. Uno es el paraíso liberal, es el que va más o menos de 1880 hasta seguramente la Primera Guerra Mundial, algunos incluyen ahí también la década de 1920. La Argentina ahí creció más rápido que sus principales hoyos comerciales, mucho más rápido que el resto de los países de América Latina, más rápido que Estados Unidos, más rápido que Inglaterra. Es decir, ese es el momento en el cual la Argentina, para gente que no era dada la exageración, digamos, abrigaba la esperanza de decir, bueno, vamos a hacer los Estados Unidos del Sur. Claro. Eso fue muy potente. Me paro ahí, 1800 hasta más o menos Primera Guerra Mundial, hasta el 20. De Roca y Yrigoyen. De Roca y Yrigoyen. Por distintos regímenes políticos. ¿Hay Argentina, Roca y era potencia? No es lo que dice Milley, vamos a empezar por ahí. Milley a veces señala que fin del siglo XIX la Argentina era el país más rico del mundo. Bueno, es un poco exagerado eso. Es un poco exagerado porque lo que está midiendo ahí es el, digamos así, el producto per cápita de un país muy despoblado que lo que tenía eran muchos recursos naturales. Pero eso, digamos, ahí había una economía muy potente, muy pujante, que crecía muy rápido. Y yo creo que la principal prueba de eso, hay una leyenda negra de eso, ¿no? El país de la oligarquía, hay una leyenda negra de eso. Pero el principal indicador de que a la Argentina le iba bien es el hecho de que recibió muchos inmigrantes. Los que estaban en la mesa, yo, muchos otros que conocemos, pueden contar una historia de gente que se mueve de Europa hacia el Río de la Plata buscando mejores salarios, salarios más altos, un horizonte de progreso. Eso era la Argentina de ese momento. Desigualdad, cierto, pero mucho crecimiento y muchas oportunidades. Ahora, Roy, vos me decías, Roca y Rigoyen, porque acá estamos dividiendo entre paraísos modestos y paraísos, para sacarle la palabra, para sacarle el adjetivo que por ahí le baja un poco el precio a la palabra. Paraísos modestos somos los que pretendemos, estamos tan cacheteados que pretendemos pocas cosas, porque alguna vez fuimos un paraíso, primera etapa, Roca y Rigoyen, un país que recién empezaba a votar, etcétera, etcétera, que tenía un contexto como vos describiste. Y vas a dar otra segunda, otro segundo paraíso. Claro, esa Argentina era una Argentina muy pujante, muy potente. De hecho, el país que más inmigrantes atrajo en proporción a su población. Un país que se rehizo de nuevo gracias a la llegada de inmigrantes. Pero ese camino era un camino que en un momento nos dimos cuenta que era un callejón sin salida. Claro, y el segundo paraíso, ¿dónde se da? Claro, el segundo es entre, digamos así, la Argentina próspera de la década del 20 y el segundo paraíso, una cosa que se llama Gran Depresión, crisis del 30. El patrón de crecimiento, la manera de integrarse de la Argentina al mundo, se reveló muy frágil como consecuencia del derrumbe de los 30. Y ahí la Argentina sufrió, y sufrió una depresión, digamos, muy poco crecimiento, ¿hasta cuándo? Hasta que 45, 46, comenzó una etapa ya distinta en términos, ¿en qué términos? En el sentido de que hubo menos crecimiento de lo que había habido en la época dorada, digamos, en la Argentina del Centenario, pero más igualdad. O sea, la primera presidencia de Perón trae menos crecimiento, menos ritmo de crecimiento económico, pero más igualdad. Ahora, ahí no había una visión, y yo aclaré cuando arranqué este debate, de sacarnos por un minuto la idea de la grieta peronismo-antiperonismo, porque si no es imposible pensarlo esto. No había una visión, por ejemplo, industrial de un país. Argentina fabricaba autos. Sí, bueno, a ver, el peronismo fue una economía cuyo tema central, cuya, digamos así, clave de bóveda era la idea de justicia social. Eso fue lo más importante. Eso significa que en apenas dos años, dos años, dos años y medio, del 46, desde que Perón asume, 4 de febrero del 46, 4 de junio del 46 hasta el 48, los salarios reales, no los nominales, sino los reales, y la capacidad de compra del salario, tuvieron un 50%. Nunca en la historia argentina, ni antes ni después, hubo una mejora del salario tan potente. Esto es, quienes percibían un salario, verdaderamente vieron cambiadas sus condiciones materiales de existencia. Eso fue verdaderamente importante. Después eso se frenó, ¿no? Siguió habiendo progreso. Pero, digamos así, la vara quedó mucho más alta, y de ahí en adelante, bueno, la Argentina se convirtió en un país mucho más igualitario. En dos años, quiere decir, en dos años, la gran cantidad de gente que mueve este país logró duplicar salario. Sí, 50%, creció un 50%. Ganabas 100, pasaste a ganar 150, para decirlo rápido, ¿no? Sí. Es decir, creció mucho la capacidad adquisitiva del salario. Esto es parte de la cosa, y lo más importante, el peronismo, y por eso es que el peronismo ha quedado tan incorporado en la memoria popular. Ahora esto se está borrando, se está desapareciendo. Pero durante mucho tiempo, esos años fueron vividos como los años dorados de los trabajadores argentinos. O sea, uno podría, Roy, tomar, estamos hablando con Roy Ora, que es historiador económico y social. Todo se desprendió de aquella frase de Mirta Alegrán a Milley, quiero ver un país floreciente, Mirta quebrándose, Milley también. Pensar en la idea de un país floreciente, ¿es algo que se puede pensar a corto, a mediano o a largo plazo? Bueno, hace 40 años, un poquito más, el producto per cápita argentino prácticamente no crece. 40 años. Sí, desde los años medio de la década del 70, la última primavera argentina, la última etapa de crecimiento, fue la década del 60. Del 63 al 73, la economía creció, sin ninguna recesión, año tras año creciendo, más o menos al 6% anual. Eso es mucho. Del 63 al 73, se crecía al 6% anual. Sí, fue muy, muy bueno eso. Eso fue como el último momento de prosperidad. Podemos incorporarle Roy como dato que en el 73 hay indicadores de 3% de pobreza, poca indigencia, y encima un contexto inentendible de guerrilla que supuestamente peleaba por una mayor justicia. Sí, digamos, todo eso que añoramos, una sociedad más integrada, trabajadores que no tienen problemas para conseguir empleo, trabajadores que cuando quieren cambiar de empleo por uno mejor lo pueden hacer, todo eso es el legado de un largo ciclo de crecimiento, de progreso social de la Argentina que tuvo que, digamos así, a decirlo rápido, un siglo de extensión. Y eso se cortó en los 70 y de ahí en adelante vivimos lamentándonos por eso que perdimos. Al fin de entender de todo bien qué es lo que perdimos, por qué quieren ser responsables, hay mucha discusión sobre eso, pero ese es el mundo que la dirigencia política argentina, los que tienen alguna experiencia de alguna manera añoran, viendo que, bueno, ese mundo, como todo pasado, es irrecuperable. Totalmente. Roy, te mando un abrazo grande, me encantó charlar con vos, mucha gente enganchada escuchándonos, es sumamente importante mirar un poco para atrás, leer, informarse, para entender, o por lo menos para angustiarse menos en un presente donde lamentablemente la angustia, la ansiedad, la tristeza, son y serán lamentablemente moneda corriente, ¿no? Así es, tenemos desafíos de distinta naturaleza, pero recrear un contexto de crecimiento no es algo sencillo. Hace muchas décadas que venimos fracasando en eso, no va a ser sencillo recuperarlo. Un abrazo grande, Roy, gracias. Chau. Chau. Roy Ora es historiador económico...